El ministro de vivienda, Carlos Montes, estuvo en Puerto Montt para verificar el estado de avance en la reconstrucción de tuberías, calzadas y veredas en la Cuesta Ejército, donde además se está reforzando el cerro. También visitó Avenida Presidente Bañez en su tramo Cardonal, Avenida Parque Industrial. Bueno, estamos acá con la delegada presidencial, con el Ceremi, con la directora del Servio, visitando estas obras, ver cómo van avanzando, porque el ministerio está trabajando en muchos lados, en muchos proyectos y particularmente en este proyecto urbano tan importante para la vialidad de la ciudad. Es parte del corazón de la ciudad y todo indica que los plazos están dentro de lo previsto, o sea, esto va a terminarse de aquí al primer trimestre del próximo año, según lo que nos han dicho. Estamos en una parte con 66% ya de ejecución y en otra parte 22%, pero están todos los procesos en marcha. Y está claro que esto demoró mucho los estudios, demoró mucho las expropiaciones, ha sido muchos recursos, pero esto va a provocar un cambio muy significativo en la vialidad y en la conectividad dentro de la ciudad. Esperamos que lo antes que se pueda se vincule también a ciertos proyectos ligados al transporte público, porque la ciudad es solo con vialidad, solo preocupada de los autos, sin preocuparse de las personas simultáneamente. Al final van quedando muy estrechas para acoger todos los autos que van llegando. Es un gran proyecto de la ciudad y estamos muy contentos de ver cómo avanza. Como era obvio, se le consultó acerca de eventuales delitos de alguna fundación que trabaje con el Ministerio de Vivienda en la región. El Secretario de Estado manifestó que hasta ahora no hay indicios de alguna irregularidad de este tipo. Mire, el Ministerio está hoy día realizando su propia investigación, además de la que está haciendo la Contraloría, porque la Contraloría está particularmente preocupada de las fundaciones, de todo lo que usted señala, los proyectos, los costos, el nivel de ejecución, en fin, todo el proceso. Y el Ministerio también está desarrollando su propia investigación al respecto. Y le hemos pedido incluso aquí en la región que profundicen, se pongan en todas las situaciones y estudien los casos, los distintos proyectos y lleguen a conclusiones serias. Porque en esto tenemos que ser muy rigurosos, muy serios. ¿Y hasta el momento no se ha identificado ninguna situación anómalo? Hasta el momento no hemos identificado situaciones irregulares. Pero eso puede aparecer en cualquier momento y ahí actuaremos a partir de esa situación, si es que así es. En cuanto al plano nacional, dijo que efectivamente el método de asignación de recursos por vía directa implementado por el gobierno anterior en el año 2019 puede crear algún tipo de controversias. Pero incluso en la región de origen de la polémica, como es Antofagasta, no se configura aún una figura delictual concreta. Esto aparte del cuestionamiento ético o político. Mire, eso es lo que está en la investigación. Está en la investigación del Ministerio Público, también la Contraloría, y vamos a esperar el resultado de esas investigaciones. Yo no quiero opinar, ni prejuiciar, ni nada. Eso veremos. Hay ciertos indicios de que podría ser así. Efectivamente, particularmente en el caso de Antofagasta. Es el único caso donde se ven indicios en esa dirección por ahora. O sea, podrían surgir otros, pero eso no corresponde que estemos opinando porque está en mano tanto del Ministerio Público como de la Contraloría. Y nosotros estamos colaborando con toda la información que tenemos para que la investigación avance a fondo. Cabe recordar que incluso el gobierno determinó afrontar esta polémica con una comisión que estará dedicada a investigar los métodos de asignación de recursos. Así como si hubo o no irregularidades, pero desde hace cinco años atrás.